¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Igual si quieres conseguir una de metal también se la puedes poner y estos hoyitos que tiene pues te permite también si tienes la mano delgada o muy gruesa que te lo puedas poner a cualquier medida. Ya profundizando por los botones y lo que viene por detrás nada más podemos ver que tiene aquí los pines donde se conecta para cargar y tiene también pues los sensores que te miden el pulso cardíaco, que te miden la presión arterial, que hacen estas funciones que pues la mayoría de estos relojes tienen. Lo básico y nada más que pues yo no considero que estén muy bien esas mediciones porque el reloj es barato pues ya si quieres uno más seguro yo pienso que si deberías comprar uno más caro pero bueno está muy bien de verdad lo que viene siendo los materiales de construcción. Tenemos dos botones nada más que es el power y es el back y bueno el reloj si tiene buenos materiales de construcción y de verdad que de los smartwatches que he probado en el canal este es uno de los que más sensaciones buenas te da, se siente que es un producto de calidad. Y bueno vamos a empezar con la interfaz para que ustedes lo puedan ver, tenemos dos botones que es el de power y el de back nada más aquí es para desbloquearlo y te dice la hora. Aquí lo que si me gusta también es que tiene varias carátulas para que tú lo puedas cambiar y como ven aquí están toda la cantidad de carátulas que tenemos al igual también tiene la función de que tú elijas una de tu galería, ahí está la primera opción nada más le das clip y ya pues te aparece para que tomes una foto o también para que tú elijas una de tu galería. Siento que esa función está muy buena y es de las que más me gusta porque pues ahí puedes poner tú la que tú quieres y aparte elegir de esta gran variedad. Aquí vamos a poner otra para que ustedes vean, tenemos una como que más ahí más analógica, tenemos también una más animada, tenemos una más elegante. A mí me gusta mucho esta porque está básica pues están los números ahí normales, yo prefiero un diseño así como que más aburridón la verdad pero a mí me gusta mucho. Vamos a bajarle un poco el brillo para que sea mejor. Lo que me gusta también de esta interfaz plebes es que está muy sencillo de manejar, aquí tenemos el brillo directo, aquí lo puedes subir y lo puedes bajar, está muy fácil de mover y siento que sí tiene buenos accesos directos que sí son útiles. Por aquí por este lado tenemos también un modo noche que pues es para que no te llegue ninguna notificación. También aquí tenemos un asistente de voz plebes, aquí está el asistente de voz y lo puedes activar también por bluetooth pero el teléfono pues tiene que estar conectado. Ahorita le voy a poner unos clips plebes para que vean cómo funciona de aquí del asistente de voz porque pues estoy grabando con el teléfono. También por la barra de aquí de los accesos directos tenemos esta función que es para recibir llamadas, tú la puedes activar por ejemplo si ya estás conectado con el reloj y si tú quieres recibir llamadas y contestarlas desde aquí, puedes activar esa función y directamente si llega una llamada la contestas. Aquí voy a estar dejando pues un clip de que le hice una llamada a mi hermana probando esta función y de verdad que sí se escucha muy bien. Itzel, ¿me escuchas ahí? Sí, creo que sí. ¿Ya me escuchas bien? ¿Ahora? Sí, sí. Aquí ya tenemos cómo se ve pues la interfaz al momento de que te estés marcando y también vemos que tiene este icono de micrófono que lo puedes desactivar y también lo puedes también activar. Y de verdad que su función es la que sí me gustó mucho porque pues como se dan cuenta, sí te escucha la otra persona y el audio que tiene el reloj, pues sí se escucha fuerte. Esta es la prueba de llamadas bluetooth. Tanto la persona y también la persona te escucha bien. Así que esta función de verdad, plebes, para este precio, siento que todos los relojes lo deberían de implementar. Por eso se le llama inteligente, no se le inserta chip, pero si tú estás conectado por bluetooth y te lleva una llamada la puedes contestar desde aquí. Y también plebes, ya que está conectada esa función, puedes escuchar la música. Si reproduces un video en YouTube, también se escucha desde el reloj. Ahí voy a estar también poniendo unas canciones para que vean cómo se escucha. Yo creo que aquí del interfaz es lo más interesante que tenemos de funciones. Son básicas y también aquí tenemos por debajo, plebes, las notificaciones. Por ejemplo, aquí te dicen los mensajes del WhatsApp y lo que me gusta es que te aparecen todos los mensajes de todas las conversaciones. Te aparece todo muy bien ordenado, mira, aquí aparece una conversación de Iván, aparece también pues de mi novia, aparecen notificaciones de Telcel. Todo esto tú lo puedes visualizar y se me hace que se ve muy bien ordenado a diferencia de otros relojes que he probado. También otra cosa positiva es que tú puedes eliminar la notificación desde aquí directamente. Casi siempre estamos acostumbrados que tiene un botón para eliminar todas, pero si tú no quieres una, solamente lo deslizas y ya lo eliminas. Y así te vas con las demás con las que tú quieres eliminar. Eliminas una por una y pues esa función la pones aquí y nada más deslizas para eliminarla. Y eso está muy bien porque no en todos los relojes pues de este precio tienen esa función de eliminar la notificación individual. Seguimos con la interfaz plebes y miren si deslizas de la izquierda al centro tenemos otra barra aquí. Aquí está esta barra y tiene más accesos directos. Aquí está el código QR para conectarlo desde la aplicación. Ahí aparece, lo escaneas y te manda al link de la aplicación. También tenemos aquí pues las notificaciones. También tenemos el brillo aquí directo por si no quieres ponerlo pues desde arriba lo puedes poner también desde aquí, desde esta barra lateral. Ahí está, ahí está la barra y también tenemos el clima y también tenemos aquí la presión arterial, el oxígeno en la sangre. Esas mediciones pues la verdad que no sé mucho yo, pues no sé cuánto tenemos que tener. Desconozco esos signos, esas mediciones, por eso la vamos a pasar. También si deslizamos tenemos los deportes, tenemos que podemos correr, también montañismo, ciclismo, baloncesto. Tenemos varios, varios, tenemos como unos 15 yo creo. Obviamente pues no vas a usar todos. Tenemos como unos 15 más o menos y en este caso plebes yo creo que este reloj no lo recomiendo tanto como para hacer ejercicio. En estos casos de hacer ejercicio yo creo que no lo recomiendo tanto plebes porque el reloj está como que pesadito, siento que sí está incómodo si vas a correr. No es como que un problema, pero también las funciones y mediciones cuando le vas a correr no tiene tantos pues. Lo podemos comparar con una pulsera de Huawei, esa sí creo que está más completa porque te dice la distancia. Aquí también te dice la distancia, también te dice el tiempo. Pero cuando tú te metes a la aplicación de salud de Huawei te aparecen todos los detalles. Te aparece una gráfica, te aparece también la máxima velocidad, te aparece también en cuánto tiempo recorres un kilómetro. Siento que esa pulsera de deporte pues obviamente está más especializada en eso. Y aquí tiene como que funciones más básicas, solamente te aparece la distancia, el tiempo y las calorías. Es por eso que pues no me detuve tanto en ir a correr con el reloj porque aparte siento que está muy pesado. Pues yo creo que este reloj no se lo recomendaría a una persona que quiera hacer ejercicio. Más bien a una persona que trabaja todos los días, que quiere ver la hora, que quiere recibir llamadas porque tiene esa función y sí funciona muy bien a esas personas. Pero bueno, vamos a seguir con el review. Y miren plays, aquí está la interfaz de las aplicaciones. Siento que tiene bastantes, tiene muchas funciones, pero voy a cambiar esto para que se vea mejor. Porque siento que está muy confuso. Así el menú, a mí me gusta ponerlo más en lista. Porque lo pones en lista y ya te aparece todo, pues te aparecen las funciones y qué hace cada una de ellas. Aquí aparece el deporte, registro de ejercicios, la medición de sueño, todo lo que un reloj hace. También para controlar la música, todo lo que un reloj hace, este reloj lo tiene. Pero lo bueno de este reloj play es que me gustó esta función. Es esta, miren, tenemos los contactos directos. Aquí puedes poner desde la aplicación cuáles son tus contactos favoritos y te van a aparecer en todo aquí como una lista. En este caso yo nada más tengo dos, que es el de mi mamá y el de mi novia, es un chico bueno. Y ya cuando está conectado por Bluetooth, nada más le picas y se empieza a marcar automáticamente y la persona puede contestar. Eso está muy chilo porque siento que está muy accesible tener tus contactos favoritos ahí. También tenemos el registro de llamadas y tenemos el asistente de voz. Este asistente de voz también voy a dejar el clip de cómo funciona porque nada más está conectado por Bluetooth y dices llamar a mamá y automáticamente el reloj marca press. De verdad que esa función sí está muy buena, pienso que más relojes deberían tener esa función. Pero básicamente press es todo lo del reloj, las funciones que más me gustan son las que más estoy mencionando. Ya las demás son funciones que los demás relojes tienen, por eso pues no es importante mencionar. Tenemos también un temporizador, tenemos también el despertador, también esta función de buscar móvil, nada más le das ahí y tu teléfono empieza a sonar así como si te estuvieran marcando. Todas esas funciones son básicas que cualquier reloj tiene, pero aquí de verdad que funciona todo press. En serio que sí funciona todo y por eso estoy recomendando este reloj press porque en nada me falló. Y de hecho el punto más importante es que tiene todas esas funciones, trabajan bien y tiene buena batería. Lo menciono porque no en todos los relojes que puedes tener esta función te dura mucho la carga, casi siempre te duran como dos días por este rango de precio. Así que yo creo press que hasta aquí voy a dejar el review, siento que los puntos más positivos pues lo mencionamos. Obviamente tiene la función también de girar la muñeca y que se encienda la pantalla. También puedes configurar cuánto tiempo quieres que la pantalla dure encendida. Si tienes ganas de un reloj que te cumple en todo y que tenga buena batería, yo creo que este es una muy buena opción. Y pues bueno press, yo creo que hasta aquí voy a dejar el video. Si te gustó dale like, comparte. Si tienes un amigo que quiere comprar un reloj, pásale este video porque siento que este reloj es para todos. Claro, al menos que quieras correr, ahí yo no lo recomiendo tanto. Pero para demás funciones que mencionamos este video, 100% recomendado y también es contra agua. Ahí voy a estar dejando press los clips de las pruebas que le hice al reloj, tanto brillo, tanto cómo se ve en la noche, todo bien explícito. Así que nos vemos en el siguiente video press, bye, denle me gusta, compartan y nos vemos en el siguiente video, bye bye.